La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó este lunes su nuevo gabinete, luego de exceder el plazo de 72 horas impuesto el miércoles pasado para dar a conocer a los nuevos ministros. Hoy es tiempo de dar un nuevo impulso a la tarea de gobierno y esta nueva fase, tan exigente como inspiradora, se requiere poner renovadas energías y rostros nuevos al frente de las tareas que hemos comprometido al país y que la ciudadanía nos demanda. Por esta razón he decidido en uso de mis facultades constitucionales convocar a un nuevo equipo ministerial. Bachelet renueva su equipo de trabajo a 14 meses de empezar su segundo mandato, en marzo de 2014, ante una crisis política debido a casos de corrupción en el gobierno y el reto de elevar su popularidad, que ha alcanzado mínimos históricos.